Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a morir Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve bien pa' la calle El DJ que le ponga el dembow Con Kaima ya quiere perrear Calladita de Vapone y hasta va a ver un Omar El traquita que ya quiere rumbear Escuchando a esta botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jack y Luna se reveló Cambio el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Y se reveló Cambio el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefone en modo de avión El DJ que no se creche lo repito una canción Ella quiere que yo la arrose Con botello pa' que te lo goce Bebe Tú pasaste la página y si la meto bella con tu mansilla en la máquina Con Kermit ya quiere perrear Calladita de Vapone y hasta va a ver un Omar El traquita que ya quiere rumbear Escuchando a esta botella pa' que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young Y qué fue Ahora está soltera Escuchando el Rimmie De Daddy Jacky y Lunez Se reveló Cambio el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Y se reveló Cambio el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo de Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebe y pa' la calle Al DJ que le ponga el dembón Con Kermit ya quiere perrear Que ella ahí está de Bobbony Hasta va a ver un jo mal Te quita que ella quiere rumbear Escuchando que boté Pa' que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando Becky DJ Balvin y Nicky Young Y qué fue Ahora está soltera Escuchando el Rimmie De Daddy Jacky y Lunez Uh-uh-ah Chris Jedi Kambi Music Dulce como candy Dímelo Nino Brr Real hasta la vueltaite Ah Ha